Que alegría da Que si soy feliz es porque está en mis sueños junto a ti Que alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá Hoy quiero decir te amo Mi casa serán tus brazos Yo siempre ladrón de ti Que alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá Mamá Hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá Mamá Hoy quiero decir te amo Mi casa serán tus brazos Yo siempre ladrón de ti Yo siempre ladrón de ti Yo siempre ladrón de ti My casa serán tus brazos Y yo siempre ladrón de ti